En nuestro quinto tema, Ucrania, un año, día 14. De acuerdo con algunos reportes, el ejército ruso lanzó 81 misiles contra ciudades ucranianas, seis de los cuales al parecer eran hipersónicos. David del Río, corresponsal en Europa del Financiero Televisión, tiene los detalles. Rusia contraataca en Ucrania. El ejército ruso lanzó este jueves un ataque masivo, el peor en semanas, contra algunas de las principales ciudades de Ucrania, incluida su capital. Moscú retomó su campaña de bombardeos masivos contra objetivos civiles con drones y misiles. Según reportes, el ejército ruso habría lanzado al menos 81 misiles contra ciudades ucranianas, seis de los misiles serían hipersónicos. Además, los rusos usaron al menos ocho drones suicidas contra posiciones en Ucrania, pese a que la defensa aérea ucraniana logró interceptar y destruir varios drones y misiles, los ataques se saldaron con al menos nueve muertos y numerosos lesionados y destrozos. En Kiev, la capital ucraniana, los ataques provocaron apagones que dejaron sin calefacción al 40% de la población de la ciudad, de tres millones de habitantes. Los ataques afectaron también a infraestructuras críticas y zonas residenciales de las regiones de Yarkov, la segunda ciudad del país, cuyos habitantes se quedaron sin agua, calefacción y electricidad, y también a Odessa, Dnipro y Alib, entre otros enclaves de los cuatro puntos cardinales del país. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa y en alto riesgo por la guerra, fue desconectada durante varias horas por los ataques. El organismo de la ONU encargado de la energía atómica alertó sobre el riesgo de accidente nuclear. Moscú confirmó el ataque masivo al que calificó de represalia por el incidente de la semana pasada en la región fronteriza rusa de Bryansk, del que culpó a saboteadores ucranianos. Para el Financiero Televisión, informó desde Europa, David del Río.